Continuamos haciendo ese recorrido por las distintas localidades de la comarca de Trujillo. Estamos hablando con sus alcaldes para conocer sus inquietudes, sus proyectos de futuro y cómo en algunos casos han llegado por primera vez a estas elecciones y en otros casos, como es el que hoy nos ocupa, por qué han repetido cuando las cosas no pintan bien, sobre todo en el terreno económico. Hoy tenemos aquí con nosotros a Tomás Sánchez, es alcalde de Torrecillas. Hay que decir que, bueno, siempre hemos dicho que Torrecillas terminaba esta legislatura con un saldo, yo creo que positivo. Es uno de los pocos ayuntamientos que arroja superávit en época de crisis. Alcalde, ¿es eso cierto? Buenos días. Buenos días. Sí, la verdad es que cerramos el presupuesto del 2010 con poquitos superávit, pero sí algo con 2.000 euros de superávit más o menos, porque hicimos una baja de derechos y obligaciones y al final había unos 13.000 euros en positivo, se quedaron en 2.000, pero bien, bastante bien. Yo siempre pregunto que cómo se consigue eso, cuando se queja tanto la gente. Yo creo que la explicación es tomarse el ayuntamiento como si fuera tu propia casa. O sea, tienes que saber lo que vas a ingresar, controlar que esos ingresos se produzcan, que también hay que controlarlo, los ingresos no solo llegan porque sí, sino que hay que tener un cierto control para que algunos no se pierdan por el camino. Hay que saber lo que tienes que pagar sí o sí y luego, pues con el dinero que te queda, saber hasta dónde puedes llegar en las inversiones, pero nada más y nada menos que lo que haces tú en tu casa o lo que hago yo en la mía, ¿no? Saber que ingresa un dinero, saber que tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua y tengo que pagar la hipoteca, etcétera, etcétera, y luego con el dinero que te queda, pues priorizar, te quieres ir de vacaciones, te vas a ir de vacaciones, si tienes que cambiar el coche, tendrás que cambiar el coche, en fin, poco más o menos. Pues vamos a llevarlo al terreno del ayuntamiento, que es lo primero que se apartaba cada mes durante esa legislatura. Nosotros tenemos muy claro que sí, además es así, del 1 al 5 hay dinero siempre en la cuenta para pagar la seguridad social y para pagar a los trabajadores. Y esto es así siempre, del 1 al 5. Bien, luego es verdad que Iberdrola, por ejemplo, está domiciliado y pasan los pagos todos los meses, Fomento con el servicio de basura pasa los pagos todos los meses, algunos más tenemos domiciliado para que todos los meses carguen, y luego pues las facturas solemos pagar, si bien es cierto que nuestra manera de pagar es a 90 días, pues procuramos pagar siempre entre 40 y 50, dependiendo de la época, depende de los ingresos como y cuando nos lleguen, porque es verdad que hay veces que se retrasan los ingresos de la junta, etcétera, etcétera, pero solemos pagar entre 40 y 50 días. Y, por ejemplo, las empresas, las contratas con ayuntamientos como el suyo, ¿no tienen alguna deferencia? Bueno, pues por pronto pago, por ser un buen cliente. Todo es... el hecho de pagar bien te supone ahorrar, eso es así. Nosotros, si pedimos hormigón, decimos que somos de Torrecido de la Tiesa y nos hacen un precio como el que le hacen a los constructores. O por lo menos te sirven, que ya es. No, no solo nos sirven, sino que además yo negocio con ellos y, oye, ¿cuánto nos vas a pagar? O sea, ya sabéis que nosotros pagamos a 90 días en principio, pero sabéis que podéis cobrar en 40 o 50 días, incluso a lo mejor las últimas facturas que hemos pagado lo han cobrado en 30 días. Eso nos permite que ellos nos hacen un precio igual que el que hacen a los constructores de allí de Torrecilla. Sí, sí, sí. Nosotros hablamos con los constructores y decimos, oye, ¿cuánto cobra el hormigón? Este nos cobra tanto. Cuando llamas y dices que es para un ayuntamiento, no, pero es que hay un ayuntamiento... No, pero yo soy de Torrecilla. Ah, de Torrecilla, vale, ¿y nos vas a pagar a cuánto? Venga, 30 días. Cuando pagas bien, pues siempre te hacen un poquito más de descuento, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, el servicio de basura, bueno, pues... El servicio de basura tiene domiciliado... O de limpieza. Tiene domiciliado su pago y todos los meses cobra y ya está. Pero vamos a poner un camión más o vamos a arreglar... No, es cierto que luego cuando las fiestas tienen que ir algún día y nos dicen siempre, no, es que os tenemos que cobrar 300 y pico de euros. Oye, que estáis cobrando todos los meses religiosamente, coño, no nos cobréis... Por un servicio especial, ¿no? Bueno, pues a lo menos no le cobran, pero bueno, o sea... Sí, sí, bueno, son esas cosas que... Pero lo importante es que tienes que tomarte esto con una cierta seriedad, porque es verdad que estamos atravesando una situación mala, las empresas están en una situación mala, y claro, las empresas cuando llegan a final de mes tienen que pagar sus nóminas, tienen que pagar su seguridad social, tienen que pagarse a sus proveedores, y lo que no puede ser, yo lo entiendo así por lo menos, es que tú los días que van a cobrar en 60 días y te tires 6 meses para pagarlo. Es verdad que hay veces que no son 90 días, que son 120, simplemente porque hay algún ingreso que tiene que llegar y no te llega. Claro, depende de sus funciones. Pero en la medida de lo posible, yo desde luego, eso lo tengo muy claro, tanto los trabajadores como del ayuntamiento, como las empresas que trabajan con nosotros, tienen que cobrar lo antes posible porque están en una mala situación, no está la cosa como hace 5 años a lo mejor, pues la gente se podía esperar 4 meses a cobrar. Sí, porque te daban ese juego los bancos, que ahora ya no te raro. Claro, pero es que hoy en día te llaman las empresas y dicen, bueno, hace poco hicimos una zona de hormigón impreso, y me llamó la chica a la semana de habernos acabado. Oye, Tomás, a ver si nos puedes ingresar 6.000 euros la factura, porque es que se nos ha caído una empresa que no nos paga y tenemos que negociar con el banco y no nos negocia. Bueno, pues hicimos un esfuerzo y los pagamos, pero la gente anda así, anda malamente. Anda mal, sí, efectivamente. La primera vez que se presentó a las elecciones alcalde fue en la anterior legislatura por el Partido Socialista, obtuvo muy buenos resultados, no sé si era para aprobar y ahora ha vuelto a obtener buenos resultados y ya se ve como un político. No, yo siempre digo que me gusta mucho lo que hago, no veo mucho más allá de Torrecilla. El otro día me preguntaba Javier algo así y yo decía que mi carrera política empezaba de acabar en Torrecilla. Empecé porque me lo propusieron, me gustó la idea, lo consulté con mi familia, bueno, siempre en la familia mi madre a lo mejor decía que no, mi padre que sí, pero mi mujer ahí andaba también dudando. Pero siempre la última palabra la tiene el propio, ¿no? Sí, a mí es que me gustaba, me gusta la política. Pero sí es verdad que no me veo como un político al uso, como... Creo que sigo siendo lo mismo que hace cuatro años y sé que cuando pasen estos cuatro años seguiré siendo lo mismo. Me dedico a hacer algo que la verdad es que me gusta, me apasiona, pero no pienso mucho más allá, ni me veo como un político... Estas cosas me siguen sin gustar, me gusta más el día a día, me gusta más... La política local. Sí, tengo que reconocer que siempre digo que cuanto más conozco el mundo de la política menos me gusta. Sí, como muchos. Pero es cierto que aunque me ha adicionado mucho la política local en cuanto a relaciones con otros grupos y porque yo esperaba que en los pueblos no hubiera esa tensión y esas ganas de hacer política con todos, sino más de colaborar, pero yo me he sentido cómodo haciendo lo que hago y me siento cómodo haciendo lo que hago. Sobre todo porque tiene una mayoría absoluta y así se puede gobernar. No, la tuvimos hace cuatro años y esta vez la hemos tenido no con más concejales, pero sí con más votos. Con más votos, sí. Eso te da margen para estar tranquilo y a gusto. Si después de cuatro años... Por ejemplo, cuando nos presentamos a las elecciones hace cuatro años, la gente un poco te vota por intuición, por simpatía, por pertenecer a un partido político, pero yo decía y dije en el discurso de investidura que en el 22 de mayo se votaba una manera de gobernar, una manera de hacer política, una manera también de hacer oposición y una manera de ser. No relaciona tanto con discursos políticos, sino con el día a día, del trato a la gente. Entonces, cuando hace cuatro años ganamos de 80 votos sin Izquierda Unida, el 22 de mayo, a pesar de la presencia de Izquierda Unida, subimos en votos, ganamos de 120 y tantos, 130. El Partido Popular bajó, pues quiere decir que la gente por lo menos cree que hemos hecho las cosas razonablemente bien. Y eso te da una cierta garantía de afrontar estos cuatro años con más tranquilidad. Por lo menos, es decir, tengo el respaldo de la mayoría de los vecinos de mi pueblo. Enseguida hablaremos también de lo que se ha conseguido en esos cuatro años y de lo que Tomás Sánchez se plantea para esta próxima legislatura. Pero, a la vista de los resultados electorales, ha habido vuelcos importantes en diputación, en la propia Junta, quizá también lo haya en la mancomunidad. ¿Cómo se siente en estos momentos? ¿Temeroso? ¿Desilusionado? ¿Está tranquilo? ¿No le importa quién gobierne? Hombre, yo personalmente estoy preocupado con la situación en la que ha quedado el partido después del 22 de mayo. A nivel personal o de alcalde, no estoy intranquilo, creo que no debemos de temer nada porque yo creo que, y yo tengo compañeros del Partido Popular que han gobernado en los últimos cuatro años y creo que no tienen mucha queja ni de diputación ni de la Junta. Por lo tanto, no debemos tener como si esto fuera una debacle ahora y los gobiernos o los alcaldes del Partido Socialista nos van a dar de lado. Yo creo que no, será así. Será una cuestión más económica. Ahora dirán que la cosa está muy mal y dirán que esto se ha quedado hecho un cortillo, en fin. Pero bueno, todo pasa, habrá un periodo de recuperación y yo creo que nos deberán tratar igual que se ha tratado a los demás. Es verdad que debería ser así. De hecho, Diputación, hemos tenido cinco planes provinciales, había unos extraordinarios, cuatro y unos extraordinarios, y el extraordinario fue un tema de remanentes que había y se repartió a todos los municipios igual. A todos por igual, claro. Con lo cual creo que el trato ha sido correcto hacia todos. Y yo espero lo mismo hacia nosotros. Me preocupa más el tema interno del partido, ¿no? De en qué situación hemos quedado. Y creo que ahí sí cabe una reflexión profunda de por qué estamos en esta situación, ¿no? De qué es lo que se ha hecho mal. Porque, claro, siempre estamos hablando de la crisis y la crisis es verdad que nos ha pasado factura y Zapatero nos habrá pasado factura, pero también habrá que entender que algo hemos hecho mal, ¿no? Y eso es lo que habrá que hacer una reflexión. El otro día hubo una reunión con el PSOE provincial. Sí, reuniones ahora hay muchas y tiene que haber más. Yo el otro día me llamaron a una a Cáceres y yo dije que yo voy a todas las reuniones donde inviten a escuchar y si tengo que decir lo que pienso, digo lo que pienso. Pero sí es verdad que debe haber un movimiento desde abajo, desde la gente que estamos en esto porque nos gusta, porque nos apasionan nuestros pueblos, porque estamos contentos con lo que hacemos, porque somos socialistas. Y ese movimiento debe empezar a empujar de abajo hacia arriba y empezar a decirle a alguna gente que no que se vayan para ponerme yo, sino que a lo mejor tienen que irse o invitarles amablemente. Hay que hacer una renovación del partido. Sí, yo estoy convencido de que hace una renovación del partido, pero una renovación seria. Si es que hemos perdido, hace una de estas reuniones nos decían que es que habíamos perdido nuestro espacio. Pero es lógico que perdamos nuestro espacio. Es que hay que reconocer que se han hecho políticas de derecha. Y lo peor que puede haber en política es que la gente no visualice quiénes son las izquierdas y quiénes son los de derecha. Que da igual votar a uno o a otro. Claro, y entonces cuando yo escucho a Monago ahora muchos días hablar de que no hay izquierda ni derecha, pero si es que a ellos los viene bien, a ellos los viene perfecto, pero a nosotros nos va a matar. Nosotros tenemos que empezar a hablar de política y hacer políticas de izquierda, y tener un discurso de izquierda, y empezar a hablar no de muchas cosas que se hablan, sino hablar de la gente de la calle, y ver, acercarse a la gente de la calle, y ver qué es lo que transmite el ciudadano, ¿no? Nosotros así que hablamos de política allí, de vez en cuando nos juntamos y hablamos de política, siempre llegamos a la misma conclusión, que cuando se está arriba se pierde un poco la noción de la realidad, el contacto con la realidad. Porque yo muchas veces critico, cuando hablan de Zapatero, de las medidas de Zapatero, yo siempre digo, bueno, ¿y el Comité Federal? ¿Por qué no hay alguien que le diga, cuidado con lo que vamos a hacer, que esto no es, no es lo que teníamos que hacer nosotros? Pero claro, al final analizas, ¿quiénes son los del Comité Federal? ¿Quiénes son los que están al lado de Zapatero? ¿Quiénes son los que están al lado de Guillermo? Que muchas veces les hacen perder el contacto con la realidad, a lo mejor, y esa es la conclusión a la que llegamos, deberían acercarse a las agrupaciones, a los pueblos, y que la gente de los pueblos y de las agrupaciones les diéramos, tenemos estos problemas. Saber qué está pasando en las bases, ¿no? Claro, y por eso digo que hay que hacerlo desde abajo, y que la gente se baje de una vez, salga de sus despachos, hable con la gente, y posiblemente lleguen a la conclusión de que se cometen errores, de que se han cometido muchos errores, y de que hemos perdido la distancia, hemos perdido mucha distancia con la sociedad, y yo siempre digo que hay que hablar más de política, no hemos pasado mucho tiempo hablando de gente, de si debe estar este o debe estar el otro, y hemos perdido la noción de la política, y si no recuperamos la política, pero la política con mayúsculas lo vamos a pasar mal. Estoy convencido. ¿Piensas que si no se cambia pronto, como tú bien dices, el Partido Socialista estará mucho tiempo en el banquillo? Sí, sí, estoy convencido de que esto no es, de que las cosas se hacen bien ahora, pero también hay que ser un poco positivo, las grandes renovaciones se hacen desde la oposición, cuando uno está en el gobierno nadie hace renovaciones, porque todo funciona mal, es mover este, de moverle de aquí va a ponerle aquí, no, no, cuando hay un golpe duro es para mover este, quitarle y poner otro, esto es así. El problema, el problema de fondo yo, por lo que veo, es que siempre estamos hablando de lo mismo, hay que quitar a ese, pero a ver si me pongo yo, o tenemos una visión de partido, o tenemos una visión de que esto es de otra manera, o volveremos a cometer los mismos errores. Oye, hay gente que ha dado su, muchos años por este partido, muy bien, agradezcámoselo, y váyanse, y que venga gente joven, o gente un poco más mayor, pero que no sean siempre los mismos. ¿Y a qué está esperando el Partido Socialista para ponerse en marcha y hacer esas cuestiones que alcaldes, que militantes, ponen encima de la mesa en las reuniones que se están teniendo ahora? Yo no sé contestarte a eso. Están esperando, pues posiblemente están esperando. ¿Quizá las elecciones generales? Yo, es que ya he preguntado yo esto más veces por ahí, a gente que lleva más tiempo que yo y que sabe bastante más de esto que yo, y siempre dicen que no es el momento, siempre hay una excusa perfecta para, no es el momento, al que ahora vienen las elecciones generales. Pero después de las elecciones generales vendrá otro momento, que tampoco es el momento de remover esto. Pero yo estoy convencido de que esto llegará, de que ya estamos mucho y estamos ya diciendo que esto no puede ser, que hay que cambiar cosas. Guste o no guste hay que hacerlo. Sí, sí, esto son como las elecciones generales. Esto hay que pasarlo. Pues cuanto antes se pase, mejor. ¿O sea que estaría de acuerdo y le gustaría que hubiera un adelanto de elecciones? Creo que ya no tiene mucho más sentido alargar. Yo tampoco, esto es como una lenta agonía. Sí, porque, que no lo sé, nosotros no manejamos los datos que manejan arriba. También habría que ver quiénes son los que manejan los datos de arriba. Porque, claro, yo siempre digo cuando hay alguna de estas cosas que se ponen en marcha que nadie entiende, yo siempre digo, no, pero allá arriba tiene que haber alguien que sea listo de la leche. Y a lo mejor nosotros no llegamos todavía a entender aquello, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues en esto pasará lo mismo. En esto yo supongo que aquellos que están allá arriba y que son los expertos y que controlan todo este mío y yo, pues tendrán sus razones para adelantar, atrasar, yo no lo sé. Yo creo que, mi opinión personal, es que los golpes cuanto antes los pasen, Sí, eso es cierto. Porque... Hay que encarar las cosas. Señores, si esto está claro, si la ola viene así y nos van a pegar otro golpe, posiblemente, a lo mejor, bueno, con Rubalcaba amortiguamos un poco, pero... Porque yo no... Yo muchas veces digo que no entiendo de política y es que veo cosas que no me gustan en política. Situación de Extremadura y podemos ponerla en contrapunto, Valencia, Madrid, Murcia, la crisis es para todos igual. Es verdad que nosotros se relaciona con Zapatero, vale, perfecto. Pero yo no creo que... ¿Cómo no se va a relacionar si soy del mismo partido? No, sí, pero entiéndeme, pero que para nosotros la crisis es Zapatero. Sí, pero es Zapatero. Pero aquí en Extremadura la gente podría haber pensado lo mismo que han pensado los valencianos, no si esto es Zapatero, no, no, aquí se ha juzgado a Guillermo, es verdad que habremos cometido nuestros errores, que yo no digo que no, pero nosotros, a Guillermo ha pegado un batacazo de la leche importante y no creo yo que haya hecho las cosas peor que en otros sitios. Quizás no se le haya juzgado a él, quizás haya pagado a él. Vale, entonces a lo que te voy. En Extremadura, se ha gestionado mejor la crisis por diferentes motivos. Guillermo es una persona, digamos, no autoritaria, muy dialogante, incluso ha pactado con el TV muchas cosas sin tener que hacerlo. No hay casos de corrupción, por lo menos no estamos en la prensa todos los días. Ahora te vas a Valencia con una peor situación económica, con una deuda mucho mayor, con una manipulación de los medios informativos que todo el mundo sabe, con casos de corrupción y allí ganan y aquí perdemos. Bueno, pues todo será culpa de Zapatero entonces, ¿no? Pero yo creo que no, yo creo que la gente no valora ciertas cosas y esto es así. En fin, vamos a dejar nosotros también las políticas nacionales que lo solucionen otras cabezas y... Te abierto que la cosa aquí en Extremadura es complicada, ¿eh? Pero sí, muy complicada, claro. Aquí no estamos hablando de... En minoría, pendiente de un hilo, pues tampoco es para muchas alegrías. Por eso digo que aquí estamos en una situación muy complicada, que aquí no estamos hablando de que vamos a tener que afrontar unos años muy complicados que habrá que tomar medidas y los compañeros de viaje son los que son. Sí. Porque yo a Izquierda Unida no le voy a criticar que haya dejado gobernar BP, perfecto. Si ellos creen que eso es lo mejor para Extremadura, perfecto, yo no tengo una cohetada. Yo a Izquierda Unida lo que le criticaré siempre es que jamás dan la cara. O sea, llegan y se van a la oposición. No, no, si estáis siempre hablando, Izquierda Unida es en todos sitios igual. Hablan mucho, hablan, hablan, hablan. Bueno, ahora tenéis la posibilidad exigir la vicepresidencia, consejería, meterlos en el gobierno, poner medidas, soluciones. No, no, a la oposición. Bueno, si ellos pueden presionar desde donde están sin tener que meterse en el gobierno. Pero yo creo que ya es el momento de que todos demos la cara, ¿no? Y hay que dar la cara y decir, no, señores, ahora tenemos la posibilidad de entrar en el gobierno, vamos a entrar en el gobierno con quien sea, sea con el PSOE, sea con ellos. Sí, sí, las dos formaciones se le ofrecieron, de hecho. Pero no me gusta la actitud de decir no nosotros en la oposición, como siempre. Desde aquí vamos a dar todos los palos del mundo. Para fiscalizar, ¿no? Sí, sí. Y nosotros en la oposición, de aquí damos todos los palos del mundo, pero no nos comprometemos a nada ni nada. Toda la situación es complicada. Ya veremos cómo evoluciona. En fin, ahora todavía no se ha acabado de formar el gobierno, se están nombrando los distintos cargos durante estos días, así que tendremos que esperar un poquito para analizar la situación. La situación es también un poco... Muy larga, porque muy largo fue también los plazos que se marcaron para nombrar el presidente. En fin, de cualquier manera, como decía, nosotros vamos a dejar aparcadas ahí esas políticas, nos vamos a quedar solo con las locales. De las que tendemos, y sobre todo con las de Torrecillas de la Tiesa, un pueblo muy activo, muy participativo siempre, así lo nota también en su gestión diaria. Sí, darte cuenta que nosotros en la... Por ponerte un ejemplo, en las elecciones municipales la participación fue del 93%. Fíjate. 93%. De los pueblos con índice más alto, ¿no? Yo he estado buscando en Internet y haciendo un repaso por Internet de las distintas localidades de cómo habían quedado los resultados y me he encontrado con algunas y con datos parecidos, pero poblaciones de 200 habitantes, de 100 habitantes, de 400, pero una población con 1.200 habitantes que participe el 93% de los que estaban llamados a votar ese día es muy complicado. Sí, sí, sí. Por lo tanto, se te da una idea de que la gente se implica en todo, en todo, en todo, en todo, efectivamente. Para ir a votar y para ir a ver una actuación, una obra de teatro, lo que sea. Sí, sí, la verdad es que... Esa casa de cultura que tiene, que es envidia de muchos pueblos y que tiene un aforo bien importante, normalmente se llena. Sí, la verdad es que sí, no tenemos muchos problemas en todo lo que hacemos sale razonablemente bien. Es verdad que a lo mejor hay cosas que a lo mejor porque no podemos hacer en otra fecha y es a lo mejor en invierno y tal, a lo mejor de ahí se queda un poquito más flojo, pero cuando se hacen las cosas con una cierta perspectiva en el tiempo de decir, mira, esto nos viene mejor en esta época, en esta, en esta otra, la verdad es que funciona todo bastante bien. Sin tener, Torrecillas, ese apartado de participación ciudadana que, por ejemplo, Trujillo quiere poner en marcha. Podríamos decir que se gobierna un poco, no entre todos, pero sí se tiene en cuenta la opinión de todos. Sí, darte cuenta que ahí el alcalde está todos los días en el ayuntamiento, en la piscina, en un bar tomándose algo, en una tienda comprando y cualquiera se acerca. De hecho, hay muchas cosas que hacemos y hay gente que dice, oye, pues ya que estáis haciendo eso, ¿por qué no? Coño, pues si tienes razón. O sea que, la verdad el contacto es todos los días, que no es, no es, hombre, yo supongo que en Trujillo, en Cáceres, el contacto con los ciudadanos es más difícil, pero en Torrecillas es muy fácil, que la gente que quiere decirte algo te lo dice. Pero quiero decir que se tiene en cuenta el equipo de gobierno. Y no, depende de lo que dé el momento. Bueno, claro, sí o no, efectivamente. Hay gente ya que están en otra fase y esa fase no es la nuestra. Pero bueno, van y lo dicen también. También. Pero claro, yo no estoy en cierta, yo siempre digo lo mismo, yo no estoy aquí para hacer locuras, estoy aquí para tener los pies en el suelo y saber a dónde podemos llegar. Pero sí es verdad que el trato la gente propone y si es razonable se hace, en fin. ¿Qué es lo más importante que ha podido conseguir en esta legislatura que acaba de pasar y qué le queda pendiente para esta otra? Bueno, pendiente nos quedan muchas cosas e importantes para mí casi todo es importante. Desde abrir la residencia de ancianos, equiparla y abrirla que fue algo muy complicado y que lo hicimos en un periodo de tiempo razonable hasta los kilómetros de redes que hemos enterrado, una nueva red entre la que hemos hecho nueva, pistas polideportivas, piscinas, en fin. La verdad es que todo, o el colegio, la guardería, si es que la verdad es que nos ha salido todo muy bien este año. La verdad es que nos ha salido muy bien. La verdad es que no podemos tener quejas de prácticamente nadie. La verdad es que nos ha rendido bien. Bueno, con todas esas obras hechas, con un superávit, ¿queda algo para estos próximos cuatro años? No, es cierto que, es cierto y yo lo sé, digo mucha gente, que no nos hacen falta ya muchos más edificios. O sea, la gente está siempre con que... ¿Que luego hay que mantenerlos, alcalde? No, hay que mantenerlos, hay que mantenerlos, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar al que está allí, la brimpieza. No, date cuenta que Torrecillas ya tiene, posiblemente, lo que más deteriora estaba el colegio y con la reforma que hicimos, que fueron 500.000 euros, ha quedado un colegio de lujo, la verdad es que ha quedado muy bien. Bueno, era un dinero importante, sí. Y nos queda un pequeño, una pequeña actuación en la parte antigua, pero no es de estructura, es más de, ya de sentar un poco, hacer cámaras y cosas de estas, pero luego tenemos la guardería que la hemos reformado este año y tenemos el médico que le hemos reformado este año, o sea, perdón, esta legislatura y que vamos a hacer una pequeña reforma después de, después de la fiesta, con lo cual acabaremos con eso también. La piscina, esta reforma nueva, el gimnasio está nuevo y equipado hace unos años. Tienen espacios joven, pistas de pádel. Pistas de pádel, pistas de tenis, en fin, que prácticamente lo único que nos quedaba así muy mal, muy mal, muy mal era la casa del médico que hemos metido ahora una pequeña cantidad, bueno, la mitad de un plan de diputación porque se está bondiendo la cubierta y ya está afectando la estructura, vamos a reformar la cubierta y un poco los cerramientos y nos queda, a lo mejor tenemos que hacer una pequeña reforma en la residencia, vamos a, estamos preparando un parque deportivo para los mayores enfrente de la residencia de unos terrenos que hemos expropiado que son un auténtico lujo. Te quiero decir con esto que tenemos muy buenos edificios ya, reformados casi todos ellos en esta legislatura o muchos de ellos y que tendremos que hacer actuaciones puntuales y luego incidir mucho en lo que hemos hecho en esta legislatura, nos queda posiblemente un plan de diputación para dejar todo el pueblo con el 100% de las redes de agua cambiadas, que es una prioridad, sí o sí, para nosotros fue una prioridad la legislatura anterior invirtiendo en agua unos 600.000 euros, que fueron 100 millones de pesetas, si nosotros invertimos al final de la legislatura 4 millones de euros, 600.000 euros, fueron solo en redes de agua, bajo tierra. Sí, y la prioridad tiene que ser... Eso que decimos que no se ve pero que está necesario. Que no se ve pero que nosotros cuando vemos el consumo de agua ahora, por ejemplo, en el mes de julio, que es un mes complicado de consumo, estamos en 450 metros cúbicos diarios, cuando en febrero del 2009 estamos casi en 800. Y era febrero, no era mes de julio. Por lo tanto, el salto es importante, no solo económico, sino luego en calidad de servicio, en presión de agua en muchos sitios. Por lo tanto, nosotros es una prioridad acabar el año que viene con el 100% de la red porque también vamos a hacer un depósito nuevo de 600 metros cúbicos y queremos tener ir a bombas de presión y tenemos que tener todo cambiado de la red. Estamos haciendo siete viviendas de protección oficial que han empezado la obra. Tendremos que posiblemente intentar hacer alguna más. ¿Y cómo las hace por administración? Está haciendo la Junta. Siete viviendas de promoción pública. He liado mucho con lo de protección oficial de promoción pública. Sí, sí. Pero siete viviendas con una más que ya hemos hecho que pondremos a disposición de los ciudadanos de Torrecilla posiblemente dentro de diez meses, aproximadamente, once. Y luego habrá que seguir incidiendo en las viviendas, habrá que hacer un plan de urbanización para una zona que tenemos para poder sacar solares del ayuntamiento a un precio razonable para los jóvenes. ¿Tiene suelo suficiente? Sí, tenemos uno. Si las viviendas se han retrasado tanto porque no queríamos hacerlo en aquella parte, porque queríamos centrar un poco más en el casco urbano. Y nos salió bien la jugada, pero bueno. O sea, que cosas por hacer hay muchas. Evidentemente. Tampoco hay que volverse loco, son cuatro años y cuatro años dan para para tener momentos buenos y malos y para tener algunas alegrías y algunas penas también. ¿Y de paro cómo está en este momento Torrecilla? No está mal, mal, pero sí es verdad que ahora tenemos más problemas. No hemos tenido problemas durante mucho tiempo, bueno, problemas, a ver si me entienden, hay gente en el paro, pero es verdad que también hay gente en el paro que las llamamos a trabajar para el ayuntamiento y no querían venir a trabajar porque tenían pendiente que los iban a llevar a otro sitio, en fin. Ahora sí es verdad que está la cosa un poquito peor. Hay empresas que han tenido que echar a gente porque también es verdad que hay empresas que trabajan mucho con la administración, la administración está en un mal momento en el que no mueve dinero y posiblemente ese mal momento dure hasta el año que viene, posiblemente estos meses ya que quedan de año sea un parón y posiblemente sea así. ¿Crees que es lo único malo que nos queda por pasar el 2011? Yo no lo sé. ¿O lo peor? Yo creo que yo siempre he escuchado que lo peor era a finales del 2010 y principios del 2011 pero es que no se vea. Porque esto se va prolongando y se va prolongando. Pero yo ya empiezo a dudar de todo esto de la crisis y me parece que todo es un montaje macabro de... Yo creo que me da la impresión... Y que un día dirán venga se abren todas las compuertas de nuevo. Me da la impresión de cómo evoluciona esto de la crisis que esto es... Que algunos se tienen que estar haciendo de o no. O sea, toda esta gente que controlan el dinero y toda esta gente que compran deudas y... Siempre pasa eso. Porque en la posguerra que había una España aniquilada pues siempre hubo quien se enriqueció. Sí, pero date cuenta que todos los días nos levantamos con un sobresalto de las bolsas de la deuda de Grecia otro día Portugal otro día Italia que está al borde del abismo nosotros que estamos siempre no llegamos nunca nosotros que estamos siempre en el lío pero pero te vas dando cuenta de que esto empieza a ser ya un poco intereses o sea, me da la impresión de que hay muchos intereses O sea, que esto puede ser como la gripe A. Sí, yo ya la verdad es que tengo un compañero que dice siempre que y al final vamos a tener que admitir que es verdad que aquí hay un una conspiración yo la verdad es que al principio no me lo creía mucho pero si es verdad que ya vas analizando lo que va pasando y aquí hay gente que quiere acabar con el estado de bienestar y quiere acabar con muchas cosas y esto está marcado desde muy arriba hay mucha gente que controla mucho dinero por eso te decía antes que hay que volver otra vez a la política y a la izquierda y habrá gente que habrá que decirle que no puede ganar tanto por ejemplo los bancos y claro la gente al final cuando analiza esto de la crisis dice bueno aquí qué pasa aquí los funcionarios los han bajado al 5% yo no tengo una opinión en contra si se tienen que apretar el cinturón habrá que apretar ese cinturón pero coño es que siempre son los mismos pero es que los bancos cuando ven los datos de beneficios de los bancos a uno se le cuando te dicen que no hay más margen para hacer políticas de izquierda en un momento de situación de crisis si hay muchas bueno por eso también el gobierno podía poner un poquito de freno hay mucho más a esas cosas hay mucho más por eso te digo que a mí esto de la crisis ya me empieza y no sé decirte no encuentro una explicación para que no se haga nada está todo como parado y digo yo que gente habrá que con dinero siempre lo ha habido digo yo que ese no se acaba de la noche a la mañana Tomás es un alcalde liberado ahora que hemos hablado de sueldos si soy un alcalde liberado cobro 1.050 euros una cifra soy mileurista si y bien creo que no soy el primer liberado político de Torrecilla en la anterior legislatura de la mía ya se liberó un concejal nunca había habido alcaldes liberados ni nada por el estilo pero creo estoy convencido y además yo lo propuse ya cuando Quico era alcalde que un alcalde debería dedicarse a esto y además te da tiempo o sea necesitas tiempo para esto si, si, si que no puedes compatibilizar con un trabajo y es cierto que lo que si es verdad que hay que ser un poco razonable en cuanto a los sueldos yo dije que no quería ganar más de lo que ganaba en mi profesión como electricista lo que pasa es que luego me quedé corto yo ganaba 1.150 y luego me quedé en 1.050 o en 1.075 lo que pasa es que luego cuando recortaron el 5% de los funcionarios me pareció que era de recibo aplicarse también uno del 5% solo por solidaridad y se me quedaron en 1.030 por ahí pero bueno a mi lo que está claro es que el dinero no me importa por eso yo muchas veces cuando hablo del dinero desde luego con ese sueldo no puede decirse que esté en la política por dinero no, no yo pierdo con relación a mi trabajo yo pierdo dinero pero que no que yo no yo me tiré 8 años en una empresa trabajando y jamás hablé de dinero con el jefe no me preocupa mucho el dinero porque no tengo muchos caprichos conduzco con el Corsa en Torrecillas y ahora cuando vengo aquí y conduzco un Nissan no me gustan los coches caros ni me gustan mi mujer tiene una peluquería vivimos razonando realmente bien si nos apetece irnos a cenar un día nos vamos no tenemos muchos muchos problemas por lo tanto ni muchas ambiciones no, no y además cuando veo a esa gente que lo hace todo por dinero la verdad es que no me gusta ya sabes eso no es más rico el que más tiene no, es que yo estoy convencido de eso y yo estoy convencido de que el dinero no da la felicidad pero es que yo estoy muy cómodo con lo que hago pero ayuda ayuda sí, pero pero hasta qué punto la gente hace ciertas cosas por dinero tiene que haber un límite tiene que haber un límite si yo no puedo conducir un Audi no le conduzco pero es que no me interesa conducir un Audi pues yo muy feliz en mi cosa que no estoy pendiente de si este viene por aquí y me roza sí, sí yo estoy muy tranquilo de acuerdo yo también voy muy feliz en el tema y mi a mí lo lo que realmente luego me apetece hacer en mi vida privada es estar con mis amigos y mis amigos son los mismos que tenía hace hace unos años y seguimos divirtiéndolo de la misma manera nos quedamos un día a cenar nos tomamos unas copinas que no me hace falta dinero para además si tuvieras mucho dinero al menos tenías que cambiar hasta de amigo claro y tienes que llevar guardaespaldas y todas esas cosas que no, que no merece la pena no merece la pena además yo estoy muy tranquilo con mis niños tuviera dinero posiblemente no estaría tranquilo claro todas esas cosas nadie lo va a arrastrar porque no hay rescate que pedir no van a pedir por ello estamos frivolizando un poco desde luego sin duda alguna sobre la situación pero bueno no está a falta de razón por cierto ¿qué tal se pasa el verano en Torrecillas? entretenido el verano en Torrecillas es entretenido hasta el invierno ¿verdad? a mí el verano me estresa mucho me estresa porque quizás porque estoy muy pendiente de muchas cosas por ejemplo la piscina a mí es una de las cosas que voy por la mañana y ayer acabé a las diez y media en la piscina porque estuve haciendo una cocina allí para programar la depuradora bueno yo tengo que decir si me lo permite alcalde que esta entrevista la deberíamos haber realizado quizás semanas antes incluso hemos estado hablando para cuadrar fechas y algunas de esas veces que he llamado al alcalde de Torrecillas me decía no puedo estoy cortando el seto de la piscina estoy cortando el césped para que veamos el grado de implicación que tiene este alcalde con todas las cosas sí a mí es que me pero es algo que a mí el despacho me gusta estoy allí viajo conoce a gente pero me gustan los pequeños detalles yo por ejemplo la piscina me impliqué mucho porque había que reformarla y me quedé de cómo era el funcionamiento de la piscina que es verdad que es complicado porque son dos depuradoras antes había una en fin y yo tengo que ir todos los días a ver la depuradora porque si no no está a gusto porque es verdad que hemos contratado socorristas y que acaban de llegar y no saben exactamente cómo funciona la depuradora y hay veces que la lían pero yo también la liaba al principio y yo es una fijación y mi mujer me lo dice muchas veces yo llego a la piscina y miro cómo está la piscina ya sé si está alta de cloro si me huele algo ya sé que está alta de cloro que alguien se ha quedado el programador encendido directo si le falta agua ya sé que hay una llave que no está abierta y debería estar abierta y yo tengo mis llaves y yo entro a la piscina dejo a mis niños y voy a la depuradora controla todo deja todo en su sitio pero por la tarde cuando llegan estamos tomando algo con los amigos muchas veces los dejo allí voy un momentino a la piscina ya le dio porque sé que tengo que limpiar el filtro del riego porque si no le limpio el filtro se va a quedar sin regar y se me puede quemar la bomba que ya nos pasa otro año será el único alcalde que hace eso no, no lo sé porque siempre hay alguien de mantenimiento específico para sí, pero por ejemplo por las tardes no tenemos a nadie a mí no me cuesta ir a la piscina tengo que ir con los niños estoy allí tomando algo con los amigos pues bueno yo sé que tengo que ir por la noche a limpiar el filtro o ponerle el riego ayer noche estuve poniendo el riego de unos árboles que hemos sembrado pero yo prefiero hacerlo yo porque yo sé que lo hago y luego por la mañana lo corto a lo mejor si va a otro se le olvida porque tiene muchas cosas en la cabeza también y se le puede olvidar yo sé que a mí no se me olvida si no hay mejor oficio que el que hace uno mismo yo sé que tengo que poner el riego dos días a la semana le pongo y por la mañana le quito en fin todas esas cosas y luego bueno yo soy el estricista si ayer tenía que poner un reloj para que la depuradora pare a sus horas y no tenga que estar yo pendiente de ir a pararla porque sé que los socorristas se les puede olvidar o el de mantenimiento pues voy y le pongo el reloj porque además es que me gusta voy por la tarde estoy ahí un rato me fumo un cigarrino mientras pienso lo pongo y la verdad es que disfruto con esas cosas también todo no es despacho y es... sí, sí, no, no por supuesto la política se hace mucho más en la calle que en los despachos sin duda alguna alcalde las fiestas están ya programadas aunque... no cerradas pero sí más o menos están programadas ya estamos pidiendo presupuestos a la gente estamos cerrando algunas últimas cosillas hemos quitado un día hemos aprovechado esto ya la gente unos dicen que están a favor de quitar un día otros en contra pero es verdad que las fiestas de torres días son muy largas este año empieza en el martes con el día de las peñas miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y sería el lunes y el lunes era ya el último día con una charanga la vaquilla entonces hemos decidido quitar ese lunes ese día y ponerle el domingo y cerrar el domingo que ya un poco más pero aún así y ya la gente tranquilice se reorganice claro yo le dije que no tenía mucho sentido acabar un lunes pues vamos a quitar un día que es verdad que mucha gente nos está reclamando ya quitar un día este en torres días son empezamos el martes es martes, miércoles, jueves, viernes sábado, domingo y lunes son siete noches bueno pues es verdad que la gente ya estaba diciendo un poco que había que reclamar que no se puede ni física ni económicamente entonces bueno pues aprovechando que el domingo era fiesta pues o sea era el último día caía el lunes pues ya lo pasamos al domingo pero vamos estamos ya cerrando los últimos detalles de la semana cultural de la fiesta de todo porque empiezan en realidad empiezan a mediados de agosto antes incluso ahora hemos empezado con las fiestas de los barrios y yo tengo que reconocer que este sábado hemos hecho la fiesta de los barrios que a mí no me apetecía mucho a ver, ¿qué es eso de la fiesta de los barrios? había históricamente hay un barrio que hace fiestas todos los años bueno pues ¿qué barrio es ese? le llaman el barrio del Pozo de la Higuera todos los años hacen una fiesta cuando vienen los forasteros se juntan todos allí hacen una fiesta y este año nuestro barrio ya también lo ha hecho yo tengo que decir que no soy muy partidario de fiestas porque más bien me cansan pero reconozco que está bien pero es que el viernes que viene este no el que viene parece que hay otra fiesta de otro barrio pero luego ya empezamos en el mes de agosto con las fiestas de los 40 de los 45 de los 50 de los 65 años 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 de la gente grupos de gente que cuesta 40 grupos de gente que nació hace 45 años este año cumplen 45 años que iban juntos a la escuela van al ayuntamiento salen en el listado de todos los que estaban allí empiezan a llamar la gente que ya estaban fuera algunos que no venían hacía tiempo y ahora se juntan y hacen una fiesta pero claro antes pues hicieron una fiesta algunos de los 50 pero claro ya es que son los de los 40 ya hay de todas las edades total que es una fiesta continua si continua yo el concejal el teniente alcalde dice siempre que alguien se tendría que venir por Torrecilla para ver la crisis si si es una crisis de combate a base de fiestas bueno pero cuando hay que dar el callo se da también no no Torrecilla Torrecilla a las 7 de la mañana ya hay mucha gente por ahí dando vueltas tomando cosas en los bares por eso cuando por eso cuando uno está fuera y ve la perspectiva de las fiestas pues es decir son muchas o son pocas nos gastamos mucho nos gastamos poco pero cuando la gente trabaja en su pueblo y hay date cuenta que hay mucha gente que son autónomos que son pequeños empresarios y que no paran más que una semana al año y esa es la semana de la fiesta por lo tanto hay que tener un poco de consideración también cuando hablamos de que si las fiestas son largas o son cartas vale yo no entro a discutir que pueden ser un poquito largas pero es que hay gente que solo tiene de vacaciones esa semana y que lleva todo el año trabajando y esa semana para disfrutarlo claro vamos a disfrutar también de nuestras fiestas gente que trabaja muchísimo al cabo del año claro que si pues eso la gente que responde y que hace todos sus compromisos tiene todo el derecho del mundo a luego emplear su tiempo libre como quiera si hay que dar un poquito más de fiesta pues hay que dar un poquito más de fiesta habrá que apretarse el cinturón en otra alcalde ¿alguna queja tienen los torrecillanos? yo supongo que muchas todo no va a estar bien ¿o alguna preocupación que tenga el alcalde por su pueblo? yo tengo muchas preocupaciones tengo preocupaciones de no ser capaz de resolver los problemas a alguna gente por ejemplo el tema del paro ahora es complicado que la gente llegue al ayuntamiento a ver si hay trabajo y no hay pero también entiendo que los alcaldes no podemos arreglarlo todo claro a los alcaldes muchas veces se nos acusa de unos lo llaman clientelismo si es que los alcaldes hacen favores es que yo estoy aquí para intentar ayudar a los demás sean lo que sean pero la gente luego no habla esos no hablan luego de las veces que decimos que no que también hay que decir muchas veces que no entonces dicen no claro pero como ha hecho favor a este le va a votar no sé si me va a votar o no yo hago el favor o intento ayudarle me da igual sea de quien sea pero además es que no estoy pensando si le puedo ayudar a alguien le ayudo pero nunca dice es que ha dicho que no a este claro y hay que decir muchas veces que no y hay veces que hay que decir que no te puedo ayudar es que no está en mis manos ni puedo hacer nada para ayudarte eso me preocupa poco más me preocupa no no hay mucho más que me preocupe una cosa que no sé si puede seguirle preocupando y que es que se nos pasaba siendo un proyecto importantísimo y estrella que le ha estado rondando bueno que le ha quitado muchas horas de sueño me consta a la alcalde de de Torrecilla estamos hablando de esa empresa cárnica que se iba a establecer entre Torrecilla y Trujillo entre Torrecilla ya definitivamente y que pues no sabemos cómo está esa gestión a mí me llamaron después de las elecciones Javier Donoso y Ángel Zapata que es el abogado de Acore un poco preguntándome qué percepción tenía yo qué sabía yo de cómo iba a quedar la situación entonces estábamos con los líos de Izquierda Unida si consultaba si era vinculante si no era vinculante si vamos para atrás en principio yo no tengo ninguna información en la que ellos estén extremadamente preocupados y creo que en la situación en la que estamos no deberíamos estar preocupados a ninguno porque yo oigo hablar a Pedro Escobar y habla mucho de empleo o oigo hablar a José Antonio Monago y habla mucho de empleo bueno pues a ver que pongan un proyecto en Extremadura que haya más empleo que es de Torrecilla por lo tanto yo estoy muy tranquilo sé que todo esto que estaba hablado que estaba ya medianamente claro hay que reiniciar con Guillermo pues ahora tendremos que hablar con José Antonio Monago tendremos que hablar con Pedro Escobar tendremos que seguir hablando con Guillermo que ya conoce el proyecto y nada que tenga más puestos de trabajo que los ponga encima de la mesa si esto es así de fácil pero bueno que sigue en pie el compromiso sigue en pie y en Torrecillas y no en otro lugar de Extremadura no creo que a nadie se le ocurra cambiar los papeles ahora cambiar la ficha de lado yo cuando hablé con ellos estaban preocupados en el sentido de que esto era algo que ya estaba hablado que estaba ya claro solo estaban esperando la financiación ellos me la preocupación que tenía y dice hombre Tomás es que ahora ya estamos viendo que puede ser que no gobierne Guillermo puede ser otro vendrá que cogera ese proyecto es fácil pero yo les decía y además ya teníamos un poco ya de información de cómo iba evolucionando el enfermo entonces ya les dijimos puede ser que no gobierne Guillermo pero hay que estar tranquilos porque si los que van a gobernar lo único que hablan es de trabajo 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 empleo 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 y sobre todo que hombre supongo que si es un proyecto importante fiable interesante sector estratégico y además cualquier gobernante sea del signo que sea claro tengo yo que lo apoyará los 12 mandamientos de izquierda unida que me los he leído un par de veces pero ya se me han olvidado hay una que pone algo de de producto agroalimentario si 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 o sea que es un sector estratégico y es empleo y es el discurso que tenemos ahora encima de la mesa por lo tanto no creo yo que tengamos mucho más problemas no deberíamos tenerlo si le saliera ese proyecto ya se iría tranquilo de cuando se tenga que ir no quiero decir con eso que sea la próxima legislatura si me iría tranquilo reconozco que ya me puedo ir tranquilo si reconozco que que lo que he hecho lo que hemos hecho la gente del partido y la gente del ayuntamiento en los años que hemos gobernado es para estar muy tranquilo de lo que hemos hecho nadie nos podrá nos podremos haber equivocado pero por eso gobernamos porque tenemos somos un partido con vocación de gobierno nos implicamos gobernamos y eso implica equivocarse nos habremos equivocado muchas cosas no digo que no pero nuestro modelo de pueblo y ahí está y la gente que pueda tener más o menos memoria lo valorará y de hecho se valoran las elecciones o sea un pueblo como Torrecilla con los habitantes que viene Torrecilla con una residencia como la que tiene una guardería colegio piscina casa de cultura gimnasio pistas de pádel pistas de tenis un complejo deportivo para los mayores ahora en un futuro prácticamente inmediato urbanizaciones o sea es que está ahí el trabajo nadie puede decir coño es que se han gastado y y dónde está no no es que ahí está sí 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 travesías calles por lo tanto podemos qué más se puede pedir luego tenemos una situación económica saneada que eso es hoy en día como dice el secretario de Torrecilla esto es un lujo presentar estas cuentas hoy en día es todos los trabajadores cobran los proveedores también o sea que no pues ya está ahora es cierto después desde noviembre del 2008 trabajando en este proyecto me ha quitado muchas horas de sueño y me he agarrado muchos cabreos y lo he pasado lo he pasado realmente mal si se hiciera pues sería un descanso sería un descanso no por por mí ya de haber hecho algo que algo importante con lo que has trabajado mucho tiempo sino por las posibilidades que eso deja en Torrecilla en Torrecilla y en la comarca no estamos hablando de que yo esté más o menos satisfecho con el trabajo si yo estoy satisfecho con el trabajo que he hecho si yo ya es que más no puedo hacer si es que algunos dirán ahora que no se hace será por culpa del alcalde no lo sé lo dirán pero yo sé que ya más no se puede hacer o sea ya esto depende de hombre se puede hacer se puede hacer pues ir a ver al presidente de la junta y explicarle el proyecto habrá que hacerlo habrá que hacerlo efectivamente pero el trabajo duro que era el de decidir donde se hacía y ya que se ha decidido hacerlo en Torrecilla si hay un proyecto que hay un presupuesto que en fin ya no hay mucho más ya no hay mucho más que nosotros podemos hacer excepto venderle el proyecto a la junta al presidente a Escobar a Guillermo que ya le conoce e intentar que haya una línea de financiación para que esto se empiece es lo poquito que podemos hacer ya pero es verdad que que si si de algo estoy preocupado no es porque a mí me queda un poco cojo en algo que he trabajado durante mucho tiempo sino por las perspectivas que da a la comarca y a Torrecilla estamos hablando de muchos puestos de trabajo estamos hablando de una inversión de 27 millones de euros estamos hablando de impuestos que tendrán que pagar en Torrecilla que será un dinero extra que vendrá el ayuntamiento de Torrecilla sin duda y estamos hablando de que Torrecilla tendrá una empresa de un montón de trabajadores a 7 kilómetros que nos dará una vida que es lo que posiblemente que trabajarán gente de toda la comarca que vivirán en Torrecilla en Trujillo en donde sea estamos hablando de que Torrecilla yo cuando llegué estábamos en 1149 ahora estamos en 1200 habitantes estamos creciendo pero esto nos daría un impulso mucho mayor y además nos pondría en el mapa de un sitio estratégico entre Madrid y Mérida o sea que que está todo más o menos estudiado otra cosa es que haya bueno pues lo que lo que es menester que se suele decir es que salga ese proyecto nosotros alcalde queremos agradecerle el que haya estado hoy aquí con nosotros compartiendo este tiempo contándonos un poco de todo muy interesante las cosas que nos ha contado y le animamos a seguir en esa línea de trabajo ya yo estaré aquí siempre que vosotros lo decidáis es verdad que siempre te he dicho que no me gusta mucho esto pero la verdad es que cada vez me encuentro más cómodo ¿verdad? estamos ya hablando como en el ayuntamiento sí es verdad todo tiene su periodo de adaptación exacto y al final la gente es verdad que además como tenemos ya buena relación y eso ya nos conocemos efectivamente podemos hablar de nos olvidamos de cámaras y micrófonos es verdad es que es verdad al final no me había dado cuenta al final te pones a hablar y te olvidas de que te están grabando y de que es verdad recuerdo la primera vez y tengo que reconocer que es una sensación diferente porque claro llegas aquí te sientas y dices ¿qué me va a preguntar? vienes en guardia la primera vez sí porque no sabes qué te va a preguntar pero ahora ya dices bueno si a mí me da igual lo que me pregunto claro exactamente yo ya tengo las tablas suficientes como para salir por cualquier sitio cuando uno ya va pensando estas cosas yo creo que ya va llegando un momento de cilla y hay que dar un paso atrás no no todavía no todavía no alcalde bueno pues hemos compartido este ratito como le decíamos con Tomás Sánchez alcalde de Torrecillas de La Tiesa que como ven tiene muchas inquietudes y muchas ganas de seguir consiguiendo muchas cosas para su pueblo muchas gracias de nuevo a vosotros gracias